¡Dios mío! 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 Estuvo muy intenso cómo me atacaron. Me querían comer. Muy bien, aquí no hay nada para checar. Vamos a verificar otra vez la zona. Si no hay nada que ver. A ver. Chequemos de este lado. No parece haber nada ahí. Aquí vemos un cadáver, cositas. Ahí no parece haber nada tampoco. Vemos un barco. ¿Esto era un mar o qué? Tal vez estamos en un mar seco. Quién sabe. Bueno, de hecho, parece que ahí está el mar. Sí es cierto, ahí hay un faro. ¡Esto era el mar, gente! ¡Wow! Ahí están los barcos. Apenas me doy cuenta. O sea, es un desierto que anteriormente era un mar. Ok. El faro, vamos a escanearlo. Vamos a escanearlo. Bien. Vamos a escanearlo. Vamos a escanearlo por aquí. Ok. Pero, ¿cómo es que hay casas aquí? Si... Esto era un mar. ¿Cómo es que hay casas aquí? Si esto era un mar. Parece que esa roca es un objetivo. Siempre cuando pasas, ya en medio entendígete. Cuando pasas, ya hay un objetivo para escanear. La zona, sí. El tiki-tiki. A ver, ¿dónde es? Es ahí. Es el barco del fondo, al parecer. Interesante. Interesante. Ahora lo que quiero es este... Quiero una mesa de trabajo, por favor. Si no es mucha molestia. No. Fuera aquí. Fuera. Muy bien. ¿Qué tenemos? Wow. Wow. Muchas... Muchas zonas para explorar, acabo de identificar. Pero antes quiero... Buscar una mesa de trabajo. Quiero dormir, que sea de día. WTF. Vamos a ver cómo es conducir, gente. Vamos a subirnos. Creo que Artyom nunca ha conducido. Dice... Atención todo el mundo, el varón está a punto de hablar. Atención todo el mundo, el varón va a hablar. Caballeros, me han informado de que una banda que viaja en tren está invadiendo nuestro territorio. Esto es inusual. Que yo recuerde, ya les mostramos a nuestros vecinos que este tipo de actos se pagan. Claro, parece que estos recién llegados son duros de mollera. O no son de por aquí. En cualquier caso, hay que averiguar quiénes son y qué quieren. Llamaré por separado a la gente que necesito. Los demás, preparad los vehículos, las armas y los esclavos entrenados para luchar. Quizá los necesitemos pronto. Descansen, el varón ha hablado. Los esclavos entrenados... Aleran ha hablado a la izquierda para las armas. Los rails, tal vez. Los eclavos, tal vez. Por favor, ja mesmo a la izquierda para salir las armas y almoce. ¿Por qué se baja del otro lado? Vaya, que rápida las moscas. Muy bien, según esto tenemos algo que explorar. De aquí derecho. Creo que es ahí en el puente o lo que sea. No sé qué es. Ok. En serio, gente. Necesito una zona para descansar. Calma, compadre. En la noche no se ven bien las cosas, así que... Casi no me gusta jugar de noche. No veo nada. ¿Qué? Qué feo grita. Qué feo grita. Uh, me asustaron esas cosas, gente. Parece... Parecía algo corriendo hacia mí. Muy bien. Vamos aquí arriba. Ah, bueno, se supone que es un muelle. Ok. Era un muelle. ¿Qué es ese ruido? ¡Cállate! Otra arma nueva. Un rico. Un rico lino sniper. Me está gustando mucho. Creo que las cosas que recogí son para esta arma. Vamos a checar. Sí, una culata mejor. Dice... Culata y guardamanos. Ok. Ok. Le ponemos esto. Cargador de una columna. Eh, columna, cinco cartuchos de munición. No se llama el rojo. Le mire, no le permito el tiro. Cerco de chumla. Como ves, para que se observa. Ok, es para ya no hacer la recarga manual, se supone. Pero me quita estabilidad, según esto. No lo sé. De todas formas, necesitan munición ya. Una bala. Así que no importa. A ver si no nos hace daño esto, gente. Ok, no nos hizo daño. Perfecto. Ok, vemos a un tipo muerto. Requiescat in patch. In patch, in patch. Como se diga. Muy bien, vemos a un barquito. Ahí hay un tipo, ahí hay otro. Vamos a mandarlo con nuestro señor Jesucristo. What the fuck? ¿Aún quedan? ¿Qué da ese tipo? No te mueves, no te mueves. Te voy a reunir con tus amigos. ¿Una serpiente? ¿Serán serpientes mutantes, gente? Por aquí pasó una hace ratito. ¿Será que ya explore aquí? Sí, ya me... Ya me lo dio como zona explorada, digamos. Ok, no te muevas. Te voy a enviar con nuestros... Con nuestro creador. Me gusta como suena esa arma. Suena muy potente. No sé si en YouTube lo escucharán así ustedes. Porque en YouTube se escucha más bajo. Pero aquí con mis audífonos... Sí se escucha muy potente. Muy, muy potente. Me sacude... Me sacude todo. Ok. Quiero mi zona... Mi zona segura. Mi mesa de trabajo. ¿Qué hay cositas? ¿Qué es eso? ¿Es azul? ¿Es como lava azul? Igualmente es una zona de exploración. ¿Qué loco? ¿Será que me haga daño? ¿Qué loco? A ver. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Voy a guardar antes de hacer esta tontería. A ver. ¿Guardamos? Y les mentí. No quiero morir. Ok. Ahí no salís. No se nos salen. Son ratos. Quietos. Por favor. Señores. No me obliguen. ¿Eh? No me obliguen a asesinarlos. Ok. 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 No era broma. No es mentir. No era broma. Vaya. Miren sus madrigueras. Un demonio. Oh, rollos. Oh, rollos. No, 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 no. Oh, Dios. Oh, Dios. Qué maldito. Esto no se va a quedar así. WTF? Se está quemando. Ah, qué buen ser. Nadie me falta el respeto así y vive para contarlo. Digo, bueno, sigamos explorando. Bueno, gente, lo que les había comentado el otro día, eh, que este tiene, este monstruo tiene el diseño muy diferente al, al del juego anterior. Este sí tiene forma, más forma como humanoide, cara como de murciélago, y el de los juegos anteriores, este, mire, esos son mini demonios. No, pues, para que no crezcan. ¿Cómo cambiaba la munición? No quiero gastarme mis, mis balas de fuego. No, pues ya me las acabé. O no. Ahí, ahí, ya. Ok. Son las normales, ¿verdad? A ver. Sí. ¿Ya me lo encuentro como zona explorada? Aún no. Supone, creo que tengo que agarrar siempre algo específico para que me lo... Ah, no, ya. Ya me lo dio. Ya me lo dio. Ya me lo dio. Wow. Hola, señor. Buenas noches. Uh. Eh, esta arma se ve diferente. Parece una arma nueva. Pues, al parecer, no hay nada más. Solo... Solo es esta zona. Ay, bastardo. Ok, hay más. Ok, hay más. Jejejeje. Ok, nos vamos. Tengo sed o munición de todo, gente. Yo me voy de aquí. ¿Dónde está mi barco? Mi barco, digo, mi camión. Ah, ah. Oh, Dios. Creo que me están siguiendo. Esto es injusto, gente. ¿Dónde está una zona de... Necesito una zona de trabajo, una mesa de trabajo, una zona segura para dormir, descansar. ¿Será que esa casita de ahí sea una zona segura? Vamos a checarla rápido. Atención, todo el mundo. El varón está a punto de hablar. Atención, todo el mundo. El varón va a hablar. Bien, los esclavos del cañón oeste por fin están en el barco. Eran los últimos que quedaban. Tornado, ve allí. Elige a los que sean aptos para vender en el sur y sometelos a un régimen especial de entrenamiento. Y esta vez asegúrate de que la gente del sur no se queja porque les enviamos esclavos medio muertos. ¿Entendido? Descansen, el varón ha hablado. Gente del sur, gente del sur, hijo. Ok, ahí al fondo hay algo. Ok, ya anocheció. Yo creo que la única zona segura en este mapa, digamos, va a ser el tren, parece. No sé por qué, porque no, no encuentro nada. Fuera de acá. Vámonos. Vamos a regresar al tren. Ahí está, genial, este. Ahí, 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 ahí. No es tan sencillo como parece. Bien, llegamos a casa Espero que me dejen dormir aquí Oh, perfecto, no puedo entrar Parece que aquí hay una entrada Voy a entrar a mi casa A mi tren Hola, Artyom Sigue haciendo demasiado calor incluso de noche, ¿no crees? Ana, aquí Miller, adelante Ni idea Me recibes, Ana, cambio Me recibo alto y claro ¿Por qué no estabas en antena, Ana? Ah, ¿has tenido que replegarte? ¿Y por qué te has acercado a ellos en primer lugar? Déjate de historias He prohibido el contacto con el enemigo Debes ir con sumo cuidado Repito, tu tarea es solo la de observar, ¿me oyes? Informa cada media hora, cambio y corto Este Miller quiere mucho a su hija Se preocupa mucho por ella Muy bien, gente Me estoy preocupando ¿Dónde está mi zona segura? ¿Dónde está mi cama? ¿Mi mesa de trabajo? Ah, Artyom Dicen que has conseguido un coche No, qué suerte Este desierto es demasiado grande Como para cruzarlo a pie Yo, como puedes ver He estado cuidando a mi ancianita Para que pueda emplearse a fondo Cuando la necesitemos Por lo que veo No deberíamos quedarnos mucho aquí Yo estoy acostumbrado al calor Pero los chicos no Es el desierto Hola, Artyom ¿Ya has encontrado ese búnker? ¿Búnker? No Estaría bien encontrarlo pronto Ok, ok, ok ¿Y dónde está Katie? Katie Y... Nasty creo que se llama la otra No recuerdo bien Ojalá que me dejen dormir aquí, gente Ojalá, 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 ojalá ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Ya has probado la nueva munición? Debería funcionar a la perfección Porque está bien engrasada Seguro que a la llama sagrada Le encantaría Y no olvides limpiar las armas regularmente Con toda esta arena Precisamente Artyom, debemos ayudar a nuestro contacto en el faro Sin un conocimiento de la situación Nos podríamos quedar atrapados Y tenemos la oportunidad de evitarlo Así que muévete Ok, mi mesa de trabajo Perfecto Munición de fusil de francotirador Por fin He dicho por fin Sí Sí Vale Comprendo Prosiga Miller, cambio y corto Tengo un poco de sueño ¿Ya puedo cambiar esta arma? No, no me deja cambiarla Es una arma permanente que tengo al parecer El sniper Me gustó mucho esta arma, gente Mira de visión nocturna La chambler ¿Cuál es la chambler? Ah, la escopeta Por fin He dicho por fin Sí Vale Comprendo Prosiga Miller, cambio y corto La ametralladora La bastarda Esta es la de sniper Vamos a revolver Fin Apiamos esta. Apiamos esta. Apiamos esta. Es un cilindro pequeño. Vamos a crear munición. Ok. 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 Qué bonito cielo.